Bueno, es una entidad que trabaja en red con más de 70 asociaciones de inmigrantes de Valencia y de lo que se trata es de ir intercambiando trabajo, cultura, de ir trabajando en conjunto con gente que viene de distintos países, de la diversidad de culturas, y a integrarlas en nuestra sociedad, absorbiendo de ellas lo mejor, como son las costumbres valencianas, el idioma valenciano, en fin, y todas las cosas que tenemos. Creemos que Valencia es una ciudad, una sociedad que durante siglos y siglos se ha nutrido siempre de la inmigración y que hoy nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de sumarle a su vez lo mejor de toda la gente que hoy está trabajando, que no solamente sea el trabajo, sino que también sea su cultura, su folclore, sus costumbres, que indudablemente ese mestizaje ayudan a generar una mejor sociedad la que tenemos. Nosotros realizamos actividades culturales, donde cada país muestra sus culturas, hacemos actividades de cursos de idiomas, de idiomas valencianos, cursos que tienen que ver con la integración, hacemos actividades de reivindicación de nuestros derechos, como pueden ser el tema de la nueva ley de extranjería, o como pueden ser el tema del asilo, refugio, protección internacional, como son muchas cosas que hacemos para que se abran puertas para nuestra gente en los distintos estamentos públicos, que a veces cuesta un poquito poder romper con esas barreras. Se trata de que no hayan dos sociedades distintas conviviendo en un mismo lugar. Las personas que vienen aquí trayendo lo mejor de sí, se sientan parte de esta sociedad, no solo en su aporte productivo y laboral, sino también en su aporte cultural, porque además muchas de esas personas han traído muy pequeños a sus hijos e hijas, o han nacido aquí, y es muy importante que tengan esos niños y niñas un sentido de pertenencia con Valencia, y no que sigan sintiéndose, como pasa lamentablemente a veces, parte del país del origen de sus padres. Entre una de las últimas actividades que la plataforma ha realizado, y que hemos visto por todos los medios, ha sido la de la Plaza de la Virgen, donde hubo multitudinaria presentación. ¿Para usted qué ha representado esa presentación de la plataforma en ese lugar? Bueno, para nosotros fue muy importante por varios motivos. Primero, por asumir nuestros derechos, en cuanto a que la Plaza de la Virgen es de todos y todas. Para poder asumir un derecho a la inmigración, de estar en el lugar, en el epicentro más importante de Valencia, que es la Plaza de la Virgen, tuvimos que cumplir también con nuestros deberes, que es tener nuestras asociaciones funcionando legalmente, instaladas, integradas en la administración pública, y eso tiene un resultado. El resultado es que pudimos utilizar ese lugar, y que logramos que mucha gente inmigrante, que a veces mostraban lo suyo, o hacían sus reivindicaciones en algún polígono, en lugares ocultos, lo puedan hacer en el lugar más emblemático, diría yo, de la comunidad valenciana.